Mara lenta, te pégate conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Esto es La Cocina del Once. Muy buenos días, Justina, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. ¿Cómo les va? Estamos espectacular porque está arrancando La Cocina del Once y hasta las 12 más o menos vamos a estar cocinando con ustedes algo exquisito. Pero hoy en un programón, mirá cómo te lo voy a vender, va a ser uno de los mejores programas del año, ya cumplimos un año y tenemos novedades para vos, nos vamos superando día a día. Hicimos un desafío en vivo, acá. Desafiamos a alguien de la televisión, a alguien del Once TV. ¿Te acordás, Rolly, a Ken? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Si cantábamos, allí vendrá. Ah, bueno, dicen que cocina muy bien, dicen que cocina muy rico, que suele pescar también bastante bien. Yo la verdad tengo mis dudas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a venir o no va a venir a La Cocina del Once? Sí, sí, sí. No sé, ¿vendrá o no? Sí. Acá estoy. ¿Quién es, Washi? Hola, Washi, ¿cómo están? Hola, Política, ¿cómo estás? Fenómeno. Bien, estamos sorprendidos, pensamos que no ibas a venir. ¿Cómo no ibas a venir? Yo acepté inmediatamente el desafío. Sí, pero vas a cocinar vos, de verdad. Por supuesto que voy a cocinar. ¿Sí? Es más, ya tengo olor a lo que voy a cocinar. Ay, ay, ay. Perdón, ¿puedo tirar un par de...? Inspeccionando todo. ¿Puedo tirar un par de piropos al señor? Por favor, se lo merece, se lo merece. ¿Cómo andás, papá? ¿Todo bien? De 10, de 10. Primero, el Brad Pitt de Mediodía de Noticias. Segundo, segundo. El rey de la pesca. El rey de la pesca. Ahí está, ¿te gustó? ¿Te gustó? Eso dicen. Ya lo aprendí, ya lo aprendí, ya lo aprendí. Después te iba a hacer una serie de preguntas respecto a la pesca. Claro, tenemos un montón de dudas. Queremos verte cocinar. Bueno, voy a hacer pescado en dos versiones. Pescado en dos versiones, bien. ¿Nivel de dificultad para hoy, más o menos? Tengo un nivel de dificultad porque yo soy medio islero, acostumbrado al fuego, a leña, a la parrilla, y me encontré con una cocina que no sé cómo venderla. Pero es muy avanzada, es muy avanzada, te cuento. Demasiada. La verdad que estamos re contentos de recibir todavía en la cocina y queremos hacer extensiva ahora el desafío también para Danisa. Cuando quiera, tu compañera. Sí, le comenté a Danisa y me dijo que va a venir a cocinar también. Perfecto, buenísimo. Estamos muy contentos entonces. Bueno, vamos a ver lo que va a hacer. No sé qué va a hacer, Danisa. ¿Qué va a hacer? Ella me dijo, ella hizo una vez un zapallo relleno. ¿Una vez? Sí, la única vez que me invitó. Claro, aparte, ¿por qué quedó tan marcado esa vez? Y porque fue la única. ¿La única? No importa, nosotros te tenemos ahí, Dani. No, mentira, mentira, pero va a hacer un rico zapallo en la barriga. No sé si lo hará acá. Te seguís remarcando igual. No, no, porque el zapallo que hizo, lo rico. Muy bien. Bueno, vamos a... Yo voy a cocinar pescado. Lo que hay para hoy, lo que Washington Marisco nos va a cocinar en la cocina del once. Uy, wow, Washington Marisco. Eso es lo que aparece ahí. Bueno, voy a hacer hielo, voy a cocinar hielo. Unos rolitos, unos rolitos dentro de un vaso. Muy bien, así. Grande, Santi. En los grandes hoteles se guardan los pescados. Pero claro, para mantener la cadena del frío. Le puedo dar un abrazo a mi amigo Santi. Por favor, Santi, Laura, que está también en la cocina del once. Se saludan dos grandes. Me pusieron muy contento. Yo no sabía hasta ayer casi que venías. Y me puse muy contento. Mucha historia. ¿Se puede decir que Washington Marisco casi me conoce desde que nací? Desde pequeñito. Conozco mucho la familia. ¿Y era así de terrible también cuando era chico? No, no, no. Siempre bonito. Sí, siempre bonito. Yo iba a jardín y me quedaba en el aula de ellos. Porque él iba. Exacto. Yo fui con un hermano de él y jugué con otro hermano. ¿Al fútbol? Al fútbol. Con Martín y con Pancho. Quiero preguntar algo. Si en tal era el señor Santiago Lauro de León, ¿cómo guardametas? Muy rápido de piernas. Ah, mirá vos. Como la vida. Rápido para la parla. Le hablaba a lo delantero. No, no, no. Te vuelve loco. Te vuelve loco. Bueno, Washington. Hoy es tu momento. Queremos aprender de vos. Queremos verte cocinar. La gente en casa te ve dando noticias, como muy serio. Bueno, hoy llegó el momento de que vos te relajes y que nos muestres, digamos, esta partecita de vos. Bueno, a mí me gusta mucho cocinar. No cocino mucho porque no tengo tiempo. No, mentira. Me gusta cocinar mucho la parrilla y fritar. Y mis especialidades son las carnes y el pescado, por sobre todo. Porque a mí me gusta mucho pescar. Claro, más la cocina del ocio. Del momento del fruto y de compartir. Exactamente. O sea, disfruto. No el diario. Disfruto, por ejemplo, más de toda la previa de cocinar y después casi capaz que no como cuando cocino. Sí, es verdad. Pero me gusta el folclore de comer y charlar y tomarte la copita de vino. Y hacer algo para compartir, ¿no? Y claro, eso es lo que pasa con la comida, ¿no? Nos pasa mucho a los cocineros. Claro. Una pregunta, Washi, respecto a los pescadores. Sí. ¿Mito o realidad de que los pescadores son mentirosos? Sí, es verdad. Es verdad. Pero hay una leyenda, porque dice que una vez un pescador estaba con un grupo de amigos y les dijo que había sacado un pescado grande y nunca le creyeron. Entonces, a partir de ese momento, empezó a mentir con el tamaño. Claro. Y bueno, ahí se hizo la leyenda. Y ahí quedó. Y ahí se hizo la leyenda. Exacto. Todo continuó. Exactamente. Pero nosotros te creemos hoy, ¿eh? Hoy te vamos a creer. Pero yo no miento, ¿eh? Muy bien. Ahí está. Cuando saco, saco. Este lo pesqué, por ejemplo, recién. ¡Ah! Haciendendo. Es mentiroso. Lo destiné. Lo destiné antes. Con una mano me alejaba y con otra despinaba. No, no, me encantó, me encantó. No, mentira. Bueno, cuando vos quieras arrancamos. ¿Qué tenemos? Cuéntanos qué tenés un poquito de los pescados. Bueno. A ver. Sí. De vuelta. A mí me gusta mucho el pescado. No soy tan pescador. Ajá. Soy más de los que va a acompañar al pescador y cocina. Sí, que todo tiene un rol. Pero me gustaría un poco, antes de que nos vayamos al primer corte, que nos cuentes un poco de los pescados que trajiste. Bueno, bien. ¿Con qué los pescaste? O sea, ¿cuál es la carnada que utilizarías para ciertos pescados? Ahí está, les explico un poquito. A mí me gusta mucho el pescado de río. Sí, me encanta. ¿En qué mar estoy? ¿En esta? ¿En esta? Muy bien. Del pescado de mar cocino muy poco. Maso. El de río, todo. Y me encanta. Tenemos para hacer a la parrilla, que no lo vamos a hacer a la parrilla, sino al horno, que también es una buena alternativa. Hay muchos pescados que tienen escama en el río, por ejemplo, de los salmónidos, digamos, que tiene que ver con el sábalo, que es esencial en la cadena alimenticia del río, el sábalo, la boda y el dorado. Y el dorado. Hay salmón de río también. Bueno. ¿Por qué por escama? ¿Puedo mostrar acá? Sí, sí, sí. Este es el pescado, ¿no? Este es el sábalo, el que tiene los boquitos sí, el sábalo. Está buenísimo. Está saliendo perfecto. Está, ¿dónde hay un repasadorcito? Sí. ¿Pasá, Santi? En los últimos tiempos la boga es como que es un poco más... Más de... Más gourmet. Tiene mejor prensa. Es muy bien. Tiene mejor prensa. Y el sábalo generalmente está un poco más relegado. Bueno, a mí particularmente el sábalo me encanta. Me encanta. Para mí el sábalo es el más rico. Se pesca con redes. Es un mito lo del gusto a barro. ¿Cómo? Lo del gusto a barro, ¿es un mito? Bueno, no. No es un mito. El sábalo de laguna tiene un poquito más de... Porque se come... Porque el sábalo... Está en el piso, digamos. Claro, el sábalo va chupando sedimentos. Claro. Exacto. No come carnada viva. Exactamente. Entonces, si es de laguna, por ahí chupa mucho barro en el fondo y eso se le impregna en la carne. El sábalo de río no. O, por ejemplo, el sábalo del río Uruguay es la carne mucho más blanca que el sábalo de río de Paraná porque es otro sedimento. Es un sábalo de río mucho más grande. Pero bueno, bien condimentado. Yo soy del equipo de washi. O sea, bien condimentado y sabiendo un sábalo, porque por ahí es verdad, hay otros sábalos que por ahí tienen un poquito más de profundidad que no tienen el sabor a barro. Exacto. Nosotros en la cocina decimos un sabor terroso. Terroso. Para no decir de barro. Una mejor prensa. Tiene como más sabor. Exactamente. Exactamente. Marquetineramente queda mejor. Perdón, ¿para pescar sábalo puede encarnar con sedimento entonces? No, no, no. El sábalo, lo que pasa es que ahora han aparecido algunos videos, algunos videos en redes, cómo pescan el sábalo con un anzuelo de una manera particular. El sábalo se saca con redes. Sí. Bueno, y es siempre lo que decimos los pescadores, ¿no? Cuidar el recurso porque con el tema del frigorífico y demás, la retirada de peces en gran escala complica. Sobre todo que es lo que decías muy importante, Wajin, es que es la cadena, el primer bichito que se comen todos los otros. Exactamente. Entonces si desaparece ese... Chicos, perdón, pero yo me encanta que charles todo. Pero vas a tener más poco tiempo, yo creo que te luzcas hoy, tenés dos minutos, un poquito menos quizás. No, sí, sí, ya arrancó. No, no, no. Que empieces a... Ya arrancamos, mirá, está el puré ahí. Bueno, para acompañar el sábalo al horno, porque Santi decía de los condimentos, el dorado es muy desabrido, hay que condimentarlo mucho. El sábalo ya tiene un gusto particular su carne, así que yo particularmente utilizo solamente sal y pimienta. Bien, perfecto. A veces por ahí le pongo un poco de nuez moscada o le podés poner un poquito de ají, pero así, sencillo como si estuvieras en la costa. Bien, perfecto, me encanta. Perfecto, y lo voy a acompañar, en este caso como lo tenemos parrilla, lo vamos a hacer al horno, lo vamos a acompañar con un puré de cebolla. Bien, con un puré de cebolla. Yo le digo, se llama puré de cebolla, en realidad es un puré de papa, con cebolla cruda pero curada y tiene un condimento especial. Bien. ¿Qué es? Un poquito de mostaza y un poquito de mayonesa. Ah, muy rico. No va a fallar. Queda como un puré de cebolla, quiero probarlo. Queda medio amarillo. Bien, dale, me gusta. Me gusta. Lo vas a probar, Juti. Obvio, voy a probar todo. Bueno. Porque tengo después que me van a preguntar, ¿y cómo cocina Washington? Después tengo que... Sí, te vi comiendo milanesas. ¿Yo puedo? Sí. Bueno. Todo como igual. ¿Puedo probar yo? Usted también, Ruti. ¿Está probado? Está probado. Bueno, agradecemos hoy en la cocina del once porque nos brindaron los pescaditos tan ricos. Patón, Viviani y Alejandro. ¿En serio? De Pescadería Puerto Sánchez. Se pasaron los pescaditos hoy que están de 10. Ahí pueden ir a elegir como siempre que tienen los mejores pescados. Vamos a hacer la primera tanda entonces. Ah, ¿puedo decir algo antes? Lo que vos... Sí. La particularidad ahora, Justi, por ejemplo, que creció... Bueno, Santi, vos que sos chef y demás, creció el tema del consumo del pescado de espinado. Totalmente. Los peces con escama, ¿sí? Antes, cuando yo era chico, era... Se abría... Bueno, el sábado, por ejemplo... Debería hacer todo. Perdón, ¿eh? A veces se puede abrir por el lomo. Claro. La costa se abre por el lomo, al revés, y se destripa por ahí, ¿no? Bueno, en este caso está abierto por la panza y se le saca la espina. Entonces es mucho más fácil para comer, mucho más rápido de hacer. Totalmente. Y sobre todo para los más chiquitos que no tengan que andar sacando espina ahí para... Sí, una por una. Bueno, espectáculo, mirá todo lo que vamos a aprender hoy en la cocina del once con Washington, Marijo, con Santiago, Laura, también que nos acompañan. Así que quedate ahí, nos vamos a la primera tanda, nos informamos y luego seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, 11, 14 minutos en esta mañana del día martes 13 de junio. Nosotros nos sumamos a la cocina del once para acercarles información, novedades que tienen que ver con actividades que se están desarrollando y una propuesta que se va a concretar este fin de semana será Activa Peatonal en la Peatonal San Martín y allí está trabajando uno de nuestros móviles para contarnos un poco más de cómo se va a estar dando esta propuesta en la ciudad de Paraná. Damián Malatesta nos trae la información, Damián, te escuchamos y te vemos. Adelante. Este sábado 17, en el marco de los 210 años de la ciudad de Paraná, hay más actividades y esta vez se presenta Activa Peatonal. En Peatonal San Martín, donde estamos, va a haber una gran cantidad de atractivos, culturales, artísticos, eso vamos a conocer en principio con el subsecretario de Turismo, Agustín Clarenzaña, a quien saludamos. ¿Cómo andamos? Sábado, Activa Peatonal. Bueno, ¿cómo están? Buenos días para todos. Sí, en el marco de los festejos de los 210 años de Paraná, este fin de semana, que tiene características turísticas, ¿no? Porque es un fin de semana XXL. Estamos aquí desde el Estado Municipal, pero acompañados por el sector privado, nos acompaña el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, el presidente del Centro Comercial Industrial de Paraná y el presidente de la Cámara de Comerciantes de Microcentro. Básicamente, el primer día del fin de largo y pensando en el comercio local, el turismo y el del tiempo genera movimiento en la economía, genera desarrollo y laburo. Entonces, en ese sentido, pensamos en equipo Activa Peatonal. Activa Peatonal, si hacen un remember, lo podemos recordar a lo que fue Activa Alameda, la propuesta gastronómica que tiene vinculación con el microcentro va a salir a la calle y se invita a que todos los comercios de la ciudad permanezcan abiertos desde la mañana hasta la tarde. Estamos hablando de que es un día previo al Día del Padre, por lo tanto queremos inyectar y generar este movimiento para que el comercio local tenga un plus de trabajo. Es una de las actividades de este fin de largo, va a haber muchas más, sabemos que vamos a tener sabores, eso se va a presentar oportunamente el jueves, pero bueno, le damos mucho énfasis de esta actividad y estamos desde el Ejecutivo Municipal que conduce el Intendente Val y todas las entidades del Consejo Asesor de Marca Ciudad y las entidades que integran el ente de turismo aquí acompañando. Bueno, no está en este momento el Secretario de Coordinación Estratégica, José Claret, pero aquí van a convivir actividades que tienen que ver con el turismo, con la cultura, también con el deporte y muy agradecidos para con el sector privado que siempre motoriza y promueve que esto sea posible. Como siempre una actividad que estimula que la gente se acerque al microcentro paranaense. Sí, buenos días para todos. Sí, como decía Agustín, un poco ya hizo un resumen de lo que va a suceder el sábado 17, así que en lo que respecta a la gastronomía de aquí de la zona del microcentro, de la peatonal, fundamentalmente un poco la expresión de lo que se va a hacer en cuanto a que se potencie la gastronomía de esta zona en la ciudad y bueno, y esperar, como dijo Agustín también, para el fin de semana a largo la atracción del turismo y de lo que se viene en la zona del puerto también. Ya se viene generando un movimiento particular esta semana. Sí, sí, efectivamente. O sea, tengamos en cuenta que en el marco, bien, como dijo Agustín, de los 210 años de la ciudad de Paraná, justo nos cae el inicio con el festejo del Día del Padre, que es una fecha muy álgida para el comercio total de la ciudad, no el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad. Son los días de mayor venta en todas las ciudades del país y Paraná forma parte de esa evolución que está teniendo a poquito el comercio post-pandemia. Así que bueno, nosotros encantadísimo con que la movida llegue acá al microcentro de la ciudad de Paraná. Todos los comercios van a estar abiertos, la gran mayoría de corrido. Ya normalmente es una fecha que el comercio busca justamente potenciar sus ventas. Así que bueno, esto con la suma de todos los eventos que el municipio va a poner a disposición del microcentro artísticos, culturales, deportivos, como dijo Agustín, van a motivar que la gente se quede a la siesta. Y nosotros seguimos y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los comercios que sigan de puertas abiertas. Yo sé que es un día feriado, que se paga doble, pero bueno, tomando en cuenta estos festejos y tomando en cuenta el Día del Padre y que hay que potenciar las ventas, bueno, subémonos todos a esta movida que hace la Municipalidad de Paraná. Bueno, y por último, tenemos dos representantes más del Centro Comercial de Paraná. Destacar, ya hay un movimiento particular y va a ser un movimiento interesante el del fin de semana. Sí, totalmente. Nosotros en principio queremos agradecer a la Municipalidad por esta iniciativa. Sugerirle, por supuesto, al resto de los comercios que apoyen, que aporten, que acompañen esta iniciativa. Y bueno, la peatonal es el paseo por excelencia de la ciudad, a pesar del desplazamiento que hemos visto hacia los barrios, por cuestión de pandemia y todo eso, estamos prácticamente por inaugurar las obras, queda muy poco para poder inaugurar las obras, y ya nos proyectamos como Centro Comercial a Cielo Abierto, que es el objetivo principal de la Cámara de Comerciantes del Microcentro. Así que agradecidos y esperando la colaboración del comercio y la visita de toda la gente de Paraná. Bueno, y lo último, celebrando ser parte también de estos festejos, me imagino. Sí, por supuesto, de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, agradecidos, ¿no cierto?, gracias a toda la gestión que se ha hecho en los últimos tiempos para que este centro vuelva a brillar, digamos, como lo hizo en viejos tiempos. E invitar a toda la población, a todo Entre Ríos, a toda la gente que quiera darse una vuelta por Paraná, que está realmente muy lindo, que hay un centro muy amplio y que los esperamos acá con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bueno, la palabra entonces, no solamente los representantes de turismo, sino también del Centro Comercial de la Ciudad de Paraná, de los comercios del Microcentro Paranaense, todos poniéndose de acuerdo para poder justamente, durante el fin de semana, que tiene varias características. Es acerca del Día del Padre, que es su fin de semana larga y sobre todo que se realizan festejos especiales por los 210 años de la ciudad. Del sábado se activa peatonal, pero se invita a los comerciantes a abrir y sobre todo a la gente a venir a disfrutar de las compras y también, o de este paseo de compras y de las actividades turísticas y culturales que se van a estar realizando en el marco de esta actividad específica. Adelante ustedes. Muy bien, Damian, gracias por el contacto, por la información. Una de las propuestas justamente que está presentando la Ciudad de Paraná y que será de cara a este fin de semana. Fin de semana extra largo, feriado justamente la próxima semana y además la celebración del Día del Padre. Despedimos a Damian, pero nos vamos a buscar el contacto con otro de los móviles porque desde muy temprano está Anabel Saavedra recorriendo la ciudad y trae más novedades. Anabel, nuevo contacto con vos en la mañana. Adelante. Sí, así es Rodolfo, porque sin dudas hoy ha sido muy diferente la imagen de la ciudad de Paraná y alrededores de la que solemos tener a diario en un día hábil con respecto a esta medida de fuerza, este paro del transporte urbano de pasajeros, pero además también de media distancia que se está efectivizando en el interior del país, menos en el AMBA y esto es lo que también nosotros le vamos a trasladar como consulta a Gustavo Verón, el secretario adjunto de la UTA. Gustavo, muy buenos días y bueno, en principio también conocer cómo se está llevando adelante y desarrollando esta medida de fuerza. Buenos días. La medida de fuerza está siendo acatada en el ámbito provincial por su totalidad, de lo que nos corresponde a FATAP, lo que es AMBA. No, por eso están andando el ETA, serían fluviales que van de Paraná-Santa Fe o Santa Fe-Paraná. ¿Y AMBA por qué no adhirió finalmente? Porque anoche a última hora se conoció esa noticia. AMBA, el Ministerio de Economía de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, junto con la Provincia de Buenos Aires, hicieron un esfuerzo extraordinario, como dicen las actas, para destrabar el conflicto. ¿Y por eso en Buenos Aires se están circulando los colectivos? Por eso Buenos Aires hoy tiene colectivos, sí. Gustavo, ¿una próxima reunión cuándo se va a desarrollar? ¿Eso quedó una fecha determinada? Las puertas están abiertas en el Ministerio y estamos a la espera, sí. Y la otra consulta tiene que ver con respecto a la conciliación obligatoria. ¿Por qué la misma no se efectivizó y se detuvo esta medida de fuerza? No, no, a ver. La conciliación obligatoria que estaba vigente prescribió o terminó anoche 23.15, sí. Por eso es que el paro estaba dictado para las cero horas del día 13, sí. Hoy en los portales está circulando algo que ha subido supuestamente el Ministerio que dice que se va a llamar a una nueva conciliación. No existe esa posibilidad porque la normativa de la ley 14.186 no dice que hay una prórroga de prórroga, entonces no estaríamos y no existe, sí. Por lo tanto, después de concluida la conciliación obligatoria, ahora no se podría determinar otra. No se podría. Por ahora, no. Habrá que sentarse con la Cámara Empresarial, bueno, los secretarios recién en Buenos Aires estaban a la espera de volverse a reunir, sí. Pero conciliación no va a haber, el paro se va a dictar como fue ya manifestado. Salvo, perdón, salvo que haya una oferta de la parte empresarial y lleguemos a un acuerdo, se firmen las actas y entonces sí. Recordemos que es lo que está pidiendo la FATAP en cuanto al aumento salarial. Bueno, estamos en un... Se había pedido algo de un 16%, un 20% que era lo que se venía acordando que se iba a ir fraccionando durante todo el año, sí. Habíamos hablado al principio del año de una inflación del 70 a 74, 76% y hoy ya se sabe que va a ser de más del 140. O sea que con esto nosotros vamos a ir atrás y vamos a llegar a diciembre con un 40% por detrás de la inflación. Entonces es todo un problema, es algo que se está charlando, que se está tratando de negociar para todos, ¿no? Porque también el empresario está perdiendo. Y eso es lo que manifiestan los empresarios. Por eso. No es que esté a favor del empresario, sino que digo, es cierto, estamos yendo muy atrás de la inflación, todos los trabajadores y los empresarios también. Gustavo, estaremos a la espera entonces de lo que pueda suceder en las próximas horas atendiendo lo que usted mencionaba, en Buenos Aires hay reuniones por estos momentos. Sí, estaban esperando que haya una llamada para volver a esa Junta. Esto va a ser los próximos días, reuniones tras reuniones, porque ni el Secretariado Nacional ni nosotros ni ninguno perteneciente a un gremio quiere estar de paro, porque en realidad el paro hace que tengamos más problemas entre nosotros, la gente de a pie, el trabajador. Nosotros queremos que todos trabajemos, que todos cobremos de todos los gremios y todas las instituciones, ¿sí? Sí, habrá notado usted en las calles de la ciudad de Paraná cómo es visible realmente de que el paro se está efectivizando. Sí, y aparte uno ha sido usuario del transporte, uno tiene hijos, uno tiene amigos y, bueno, los reclamos te caen en todo momento porque no se entiende, ¿sí? Sí, pero no hay otra forma de llegar a cabo esto porque si no quedaríamos todos atrás en lo salarial, ¿no? El transporte lamentablemente te para, te para en serio una ciudad, un país y se siente. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. La palabra de Gustavo Verón, entonces, el secretario adjunto de la UTA aquí en la provincia de Entre Ríos, dando cuenta de esta situación tras este paro que se está concretando de 24 horas y bien, como lo graficaba Gustavo, sin dudas que quede evidenciado en las calles de la ciudad de Paraná, por ejemplo, Rodolfo. Ahí está. Gracias, Anabel, por el contacto, por la información. Mientras el móvil nos mostraba justamente y hablábamos allí con el referente de UTA, veíamos estas imágenes de lugares que son emblemáticos también para la ciudad de Paraná con paradas que tienen muchos pasajeros habitualmente. Vemos allí la zona de calle Córdoba, la zona de calle La Prida también, como lugares obviamente claves de lo que es el sistema de transporte que, como decíamos, mantiene esta medida de fuerza. Paraná, área metropolitana y gran parte del país también con este reclamo por 24 horas. Nosotros lo seguimos acompañando a través de la pantalla del 11 con la propuesta de la cocina. Nos quedamos acá para más información en cualquier momento. ¡Montana, tira el sonido que le gusta la vagancia! Y seguimos en la cocina del 11, hoy con distintos tipos de pescados cocinados por el eximio cocinero, el señor Washington Marisco. Pero mirá, la programación que tenemos hoy en el 11 es increíble. Lo estás disfrutando vos en casa, mandanos tu mensajito y contanos cómo apoyamos a Washington que nos está cocinando hoy con Santi. La verdad que tenemos un programón, pescados, diferentes variedades. Y como siempre te decimos, que si vas a cocinar algo rico y algo bien casero, tenés que ir a Merlín Cotillón, porque en Merlín Cotillón tenemos absolutamente todo lo que estás buscando para cocinar y sorprender a tus seres queridos. Hay combos en repostería, precios inigualables, premezclas de bizcochuelos, brownie, budín, cupcakes, una amplia variedad de moldes de aluminio y también de silicona. Chocolates de excelente calidad, dulce de leche, confites, mini juguetes, figuras de azúcar y mucho más. Y todo el Cotillón para tus eventos, por supuesto. Visitanos de lunes a sábados de 8, 30 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Merlín Cotillón, en Avenida Ramírez, 1867. A la 1, Justina. A las 2, Santiago. A las 3, Guayi. ¡Mira! Todo para tu fiesta. Merlín Cotillón. El más grande de la ciudad con inmejorables precios y dedicada atención personalizada. Lo más completo y novedoso en líneas infantiles. Hacer realidad tu fiesta en Merlín Cotillón. Avenida Ramírez, 1867. Pero qué movimiento, Washington, por favor. ¿Qué fue eso? Taca, taca, taca. ¿Cómo te motivaste? Se encendió, míralo. Washington está viendo los programas donde está Tato cocinando. Muy claro, le copia los pasos a Tato. ¿Cómo volvés después a Mediodía de Noticias? Rápido. ¿Te vamos a dejar ir? Rápido, me voy rápido. No se coman todo el pescado porque me pidieron noticias para comer. No, no, no. Bueno, arranquemos. He quedado gratamente sorprendido porque esto es un equipo de primera edición. ¿Viste lo que hiciste? La producción que hay. Sí, sí, sí. No me dejaron hacer absolutamente nada. Impecable. Voy a recortar la papa. No, se la estaban haciendo. Es cierto. Bueno, arranquemos. A ver. ¿Lo puedo hacer a casa? Aprovechalo. Bueno, una cosita te voy a decir, Justi. Sí. A los sábalos, a los sábalos voy a hacer uno con un mejunje especial que tiene cebollita, un toque de cebollo verdeo, un toque de morrón, perejil y un poquito de ajo. Se reahoga todo un poquito y después le pongo aceite, sal y vinagre. Bien. Y eso se echa casi cuando esté hecho a lo último, Santi. Bien. Se lo ponemos así en el horno. Perfecto. Y la otra, la otra parte del sábala vamos a hacer uno con un poco de roquefort y uno con un poco de queso gratinado. Sí, me encanta, también me encanta el roquefort. Y si quieren, una mitad la dejo sin nada porque hay mucha gente que dice, yo el pescado lo quiero con gusto pescado. Sí, exactamente. Yo soy uno. Mi amigo Cristian le gusta así. Entonces, ¿a vos te gusta así? Yo soy uno. ¿Con un poquito de limón nada más? Sí. Bueno, perfecto. Sí, a mí también. Bueno, te corto un poco de morrón. Yo opino porque nadie me pregunta, digo a mí también. Rony, ¿cómo te gusta a vos? Así como le gusta a Santi. Ah, bueno, perfecto. El morrón, Santiago me corregirá o no, si digo una estupidez, igual que la cebolla verdeo, el morrón puede ser muy invasivo en el sabor. Totalmente. Entonces, un toquecito. Un toquecito. Touch. Che, esto corta mucho, ¿eh? Sí, sí, tenés cuidado. Con mucho cuidado, Washington, por favor. No son como los cuchillos de casa, ¿viste? Claro. En casa la cuchilla está como... Bueno, pero dicen en la cocina los que saben que los cuchillos que más cortan son los que están un poco afilados. Es verdad. Porque haces más fuerza, haces medio... Y te terminás cortando. Exactamente. Yo te voy cortando, como me dijiste, el ajito. Exacto. Y ¿sabés qué voy a hacer yo? Sí, exacto. ¿Estás adelantando? ¿El puré? No, ajá, esa cebollita que me dijiste. Sí, esa. Bien chiquitita. Esa bien chiquitita, porque es para el puré, que yo le digo puré de cebolla. Bien. Que en realidad es puré de papa. Sí. Pero le digo puré de cebolla porque tiene un toquecito de cebolla. Bien. Que va cruda, no reahogada. ¿Y qué le da eso? Como a un poquito más de... Le da medio picantito, lo digo. Ah, como así de... Bien chiquitita. Exactamente. Bien chiquitita, bien chiquitita, que se mezcle con la papa. Nunca lo probé. Bueno, ahora lo vas a probar. Muy bien. Y además, el tema de la cebolla, que no está curada, pero... Perdón, que no está rehogada, pero está curada con agua caliente. Perfecto. Para que le saque el ácido. El ácido, exacto. Y que no lo repitas tanto, ¿no? Exactamente. Si no, todo el día cebolla. Hasta la cebolla. Todo el día cebolla. Claro. Hasta la cebolla. Claro. Es bueno el rolito. Sí, es muy bueno. Rápido. Hasta la podemos curar con el mismo agua de la papa, si vos querés, a la cebollita. Ah, está bien. Y de paso ahorramos agua, viste que es complicado ver el agua. Claro, hay que cuidar el recurso. Muy bien. Bueno, esto así, ¿ves? Más o menos así. Y un poquito con esto ya está. Yo desperdicié un poquito de... No pasa nada. Lo vamos a ocupar para un caldo. Ah, ahí está. Perfecto. Acá todo se reutiliza. Tenemos 10 minutos, Washi, por delante. Así que estamos bien, yo creo. ¿Estamos bien con los tiempos? Yo creo que estamos bien. Porque una cosa es cocinar. Y otra cosa es hablar. Y otra cosa es cocinar para la televisión. Exactamente. Y otra cosa. A ver, tiene que salir prolijo. Y después, si me trabajas cortando, te queremos ir conociendo un poquito más. ¿Cuál es tu comida favorita, Washi? Bueno, a mí me gusta mucho el asado. Yo amo el asado en todas sus expresiones. Pero costillo y vacío no puede faltar. Claro. ¿Sí? El corte tradicional. Y el pescado me gusta mucho. Bien. Te puedo hacer una pregunta respecto al pescado, más que nada. Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva? Porque vos sabés que me gusta hacer asado, pero nunca he hecho pescado a la parrilla. Ajá. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un pescado a la parrilla, por ejemplo? Bueno, eso todo depende del tipo de pescado, del tamaño del pescado. Si lo vas a hacer vuelta y vuelta. Claro. Porque, por ejemplo, si tenés una parrilla para pescado, que podés cocinarlo un poco del lado de la carne para que se dore un poquito, lo podés hacer. Pero cuando es espinado tenés que tener mucho cuidado. Claro. Porque se desarma. Se desarma. Una carne muy delicada. Se te puede romper. Si es con espina, no pasa absolutamente nada. Sí. Lo hacés de los dos lados. Porque tienes la estructura. Exacto, tenés parrillas especiales para eso, ¿no? A mí me pasó, la otra vez yo quise hacer, me quise hacer la copada, y lo puse al revés al pescado. O sea, la parrilla, por ejemplo, tiene las líneas así, y yo lo puse igual como van las líneas. Y se me empezó a caer. Y yo decía, ¿por qué se va cayendo el pescado? Y era porque iba de costado. Es como la chula. Bueno, es la primera vez, chicos. La chula también va en contra de la parrilla. Exacto, no tuve esa explicación previa. Bueno, bueno, siempre se aprende. Prueba y error. No, y después me compré el coso para poner los pescados directamente. No sé cómo se llama. Ah, la parrilla que viene con forma de pescado. Eso, ya lo ponés directamente. Es medio engañoso también porque la parrilla tiene el mismo tamaño del pescado que comprás. Por ese machín, como agrande, es complicado. No, ¿sabés lo que hago yo? Técnica Islera, un pedazo más y encima. Sí. Sí, dos pedazos más y encima, con un alambrecito, y lo apretás bien, con unos alambres. Chao. Arriba de la parrilla tradicional. Claro, lo que yo hago, ¿sabés qué? Voy con la parrilla esa con forma de pescado a la pescadería y digo, dime uno que tenga tamaño. Dice tamaño. Ese es muy bueno. Ese es buenísimo. Eh, Santi, vos que sos experto en esto, ¿hay técnicas para cortar más rápido? Sí. Por ejemplo, ¿me enseñás? Sí, sí, sí. Ahí está, muy bien, muy bien. Decime, ¿qué querés que te corte? ¿Esto? La parte blanca, por ejemplo. La parte blanca. Porque esto de verde ya está. Mirá, la parte blanca. Lo más importante, primero y principal, es como decíamos, tenés el cuchillo bien afilado, los deditos para adentro y hacer, intentar, bueno, mirá, otro truco que vos no hiciste. Poner un trapo mojado abajo. Para que no se corra la... La tabla. La tabla. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Y después intentar que el cuchillo corte solo, que haga el trabajo el cuchillo, mirá. Ay, qué cuchillo. Que vaya y que venga, que vaya y que venga, que vaya. Claro, eso es, claro, cortarme. A ver, yo voy a probar. ¿Ese nivel? No, no, guay. Washi tip. Es un washi tip. Decirle a Santi que corte para ahorrarse el laburo. Exacto. Es lo más que queremos, Washington. Mirá, no lo que se ve, es una cosa de loco. Muy bien, Santi. Probá con la cebolla. Con esta. Es más fácil. Ay, ay, ay. Gordo. Cuidado, por favor. Cuidado. Danisa prometemos que va a volver. Un momento de tensión en la cocina del once. No me pongas cosas delante. Lo aprendí. Delante de la tabla. Muy bien. El morrón tampoco. Este es un momento de tensión en la cocina del once. Ay, bien. Mirá, bien. Mirá, anda, vos te hiciste el humilde, Washington. Vos tenés cancha. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Muy bien. Bueno, así seguía. Estaba por arriba. Con el pie. No, después se viene el corte del posteo del mandubil. El mandubil, el frito. El mandubil. Porque vamos a hacer dos tipos de pescado, ya les dije. Perfecto. Tenían cinco minutos ahora. Así que cuando vos quieras, avanzamos. Bueno, esto mezcla, ¿dónde tenía el recipiente? Ahí, mirá, ahí al lado. Ah, acá está. Bueno, acá está el morrón. Ahora vamos a meter el poquito de cebolla de verdeo. Muy bien. Yo te estoy acordando un poquito más de cebolla de blanca. Blanca, perfecto. Excelente, excelente. Cebolla de verdeo. Las dos partes de la cebolla de verdeo. Sí. Bien. Sí. La parte blanca y la hoja. Un poquito más de la blanca y menos de la verde. Exactamente. ¿Ah? Perfecto. Eso va a gusto igual, ¿no? Sí. Claramente. No, pero eso lo vamos a hacer al gusto de guay. Lo que yo a veces hago es, pregunto antes, por ejemplo, o sea, ¿a todos les gusta la cebolla? Sí. Levanten la mano. Sí. Si a alguien no le gusta, entonces el mejunje. Se va. No, se va. Se va a otro lado a comer. Y vaya a comprar empanadas. No. Se deja el mejunje y cada uno le pone, al que quiere ponerle el pescado, le pone. Perfecto. ¿Sí? Guayín, te voy a preguntar dos cosas. Te voy a preguntar. Una. ¿Esto lo podemos curar un poquito con agua antes de rogar o no? O lo vas a rogar. ¿Lo vas a rogar? Tengo la sartén ahí ya, si vos querés. Me ahogalo. Dale. Perfecto. ¿Y el ajo está también? El ajo está ahí, que lo vamos a agregar después, si vos querés. Sí, porque se... Para que no se queme. Es un detalle importante, porque el ajo, es más chiquito, se puede quemar. Más se quema. Y le queda gusto quemador y te arruina el ajo. Horrible. Sí, el ajo cuando se quema es horrible. Qué lindo color que quedó acá, ¿eh? ¿Viste? Mirá. Muy bueno está. La bandera de Italia. La bandera de Italia. Ay, me ha hecho acordar. Te voy a pedir un cucharón, Tunu. Don Visto. Hola, Visto. Es nuestro compañero. ¿Cómo le va? Esa es una cosa. Lo veo siempre en Mediodía de Noticias. Tiene un fanático, Vito. Está mentiroso, Vito. Siempre lo veo, Maric. Es tu fan. Es mi fan. Bueno, yo mientras lo que voy a hacer, si les parece, voy a condimentar el sábado. ¿Te parece a ti? Me parece bárbaro. Yo acá le agregué el agüita caliente. Ahí va. Quashin. Sí. Corregime si no. Sí. Yo le agregué el agua caliente a la cebollita del puré. Correcto. Perfecto. Que esté unos 5 o 10 minutos y después le retiramos el agua y queda la cebolla para agarrar el puré cuando esté. Perfecto. Bárbaro. Bárbaro. Bueno. El tema del condimento, como yo les decía, hay distintas maneras, pero yo elijo, ¿esta es entrefina? Sal fina. Perfecto. Bueno. ¿Y esta es gruesa? Esa es más gruesita. Bueno. Que está media entrefina. Está media entrefina. Sí. Bueno. A mí me gusta más. La entrefina. Claro. La entrefina. Vamos a poner las iguas, así se ve un poquito. Ahí. Ah, perfecto. Ahí está. Bueno. Sal, sal. No se vaya el sábado, ¿no? Perfecto. Sal. Bueno. Sal. Sal. Este hay que tener cuidado porque es más picante que la otra, ¿no? Es verdad. Entonces no hay que ponerle tanto. Si no, este sale muy salado. Y cuando haces espinado, tiene la particularidad que esto ve, se corta el lomo. Entonces tenés que abrir ahí. Ah, y condimentar ahí también. Ahí adentro, ¿eh? Muy bien. Porque si no te queda condimentado ahí y abajo no te queda nada. Hay que tener cuidado porque, como digo, al no tener espina, queda la carne ya directa. Entonces absorbe mucho más rápido el condimento. Bien. Ah, bien. ¿Sí? Perfecto. Yo, si digo alguna burrada, Santi. Yo te aviso. Me avisas. Bueno, ¿dónde está mi repasador? No, nosotros te vamos a bancar a morir. Vos decís lo que digas y nosotros te vamos a destruir. ¿Te gusta el sábado? Sí. Bueno. Y acá pimienta. Pimienta eso a gusto, ¿eh? ¿Está saliendo esto? Sí, sí, está saliendo. No se nota. Yo no veo absolutamente nada. No ves nada, Guaya. No, me pone incómodo. Yo soy Justina, hola. Quiero ver la pimienta. La molida, dale. Despacito, ¿eh? ¿Y esto cómo le echan? Una pócima de amor. Y ponéntelo acá. Ah, sí, echan. Y un poquito. Ahí. Esto es muy fino, ¿viste? Es muy como... Es muy gourmet. Claro, muy gourmet. O sea, yo soy más rústico, pero bueno. Igual. Hay que adaptarse a las canchas donde uno juega. Exactamente. ¿Es así? Exactamente. Ahí está. Mmm, qué aroma tiene esto. Espectacular. Muy bien. Bueno, aquí tenemos uno. Perfecto. ¿Puedo correr? Perdón, perdón del plano. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Me toca avisarle del plano, perdón, perdón. Sí, 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 sí. ¿Y este qué pescado es? Este también es un sabalo. También es un sabalo. Es más chico. Bien. Es un sabalito. Es un sabalito. Exacto. Lo que sí, recomendación, si viene un departamento, avisen a los vecinos que va a quedar pescado. Que va a ser pescado. Exacto. Ay, sí. Una vez pasó cuando vi en departamento que fui a pescar y volví con un surubí en el ascensor. Ay, no, Washington. Qué buenísima. Y bueno. Se enteraron todos. Yo venía de bicicleta en casa, o sea, como así. Y el olor en el cuerpo que te queda, ¿no? Porque viste que... No, me encanta igual. Amo pescar. Pero digo, te queda todo impregnado hasta en el cuerpo. Bueno, yo te voy a dar un tip cuando comas pescado. Un washi tip. Un washi tip. Cuando comas pescado, cuando termines de comer pescado frito, por ejemplo. Un limón. Agarrás un limón. Sí. Y te lavas la mano con limón. Exactamente. Qué bien. ¿Y por qué no lo hiciste hoy? Porque hoy me hacías chiste con la mano con pescado. Y ese es para molestarte. Exclusivamente para molestarte. Y cuando te queda olor en el cuerpo, te bañás con limón. Exacto. Así. Te tirás limón arriba de la cabeza. ¿Dónde dejo lo de la pimienta que sobra? Se tira. Mirá. Tirámelo un chiquitito. ¿Tenés mucha? Tirámelo un poquito acá. Un chiquitito. Un chiquitito. Bueno, no. Pará, 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 pará. Ahí no. Esto va, pará, pará. Eso va con sal. Muy bien. Sal. Esto va con sal. ¿Vas a poner un poquito de aceite más? Sí. Sal. Todo el aceite. Mirá cómo te tire la sal. Con la de patronato. Es un genial. No. Papá, vamos a ir. Muy bien. Sucra. Muy bien. Sucra. Aparte el look. Esto es de equipo grande, Jussi. ¿Por qué? Porque tenerlo de asistente. Eso al chef. No, no. Es espectacular. No te va a ser nunca más. Sí, nada, nada. Lo que se va a reír mi hermano. No, y de equipo grande también hay que ser la conductora con un semejante conductor acá. No te puedo explicar. Yo no puedo creer que el señor Martín de León sea amigo de Huesito Marisco, sea hermano de Santiago y no sepa cocinar. No. Tremendo, tremendo. No puedo concebir. ¿Me pasás ese limón, Jussi? Sí, obvio. Vamos. Gracias. Qué rico el limoncito. Yo soy de ponerlo un poquito así. Bien. Washington. Es un minuto como el Masterchef para terminar eso y meterlo al horno y irnos a la causa. Disculpame, terminé un minuto antes. Vamos. Qué calidad. Acá no van a dar conchilitaje. No, papá. El horno está prendido. El horno está prendido. Prendido y esperando por usted. Bueno, ¿puedo mover el plano? Sí. Llévelo con onda. Llévelo con onda. Ponme la música, papá, que entra. Desabalaje, vamos. Lista. Vamos, patrón. Muy bien. Una arriba. ¿Cuánto tiempo Washington esto? Bueno, en el horno, en el horno unos 20 minutos. Vos los vas viendo, los vas chusmeando. Los vas chusmeando. O, por ejemplo, si tenés un horno, el horno en mi casa está medio, entonces lo pongo un rato arriba y un poco rato abajo. Un poco rato abajo. Para que la llama sale caliente igual. Mirá, yo en este, que lo conozco un poquito, lo pusimos bien fuerte. ¿180, 200? Yo creo que tenemos una tanda más. Para la última ya están, así que serán unos 18 minutos. Cuando termine, no es espectacular. Bueno, así que en el próximo bloque, Justi, te prometo. Sí, ¿qué hacemos? Este. La fritanda. Ay, me encanta. Mira todo lo que vamos a hacer hoy. Bueno, un montón de mensajes nos están llegando, Washington. Ah, me encanta. Vamos, vamos, Rolly. Vamos, mensajes, Rolly. Vamos, Washington Barisco. Así que en un ratito lo vamos a estar leyendo. Ahí van cayendo. Mirá. ¿Me escuchás? A ver. Yo voy a tirar la grasita, ¿eh? Ahí está. Mientras vamos preparando esto para después freír en el próximo bloque, nos vamos a ir a una pausa, pero es bien chiquita. Así que quédate ahí que ya vamos a continuar. Plencilaje es la mayor empresa productora de forrajes de Argentina. Rapidez y eficiencia comprobada en todo el país, llegando a 35.000 hectáreas en la última campaña. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet, buscá en la Play Store de tu móvil, El Once. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de elonce.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El Once, estés donde estés, siempre feliz. Somos Enersa, una empresa líder en el mercado eléctrico argentino. Brindamos un servicio público de calidad. Realizamos obras estratégicas para acompañar el desarrollo de la comunidad entrerriana. Evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio. Somos más que una distribuidora. Enersa, gobierno de Entre Ríos. Juego de baño roca, 38.890 pesos. Juego de grifería peirano, completo, 48.389 pesos. Puertas placas, primera calidad. Marco de chapa, aluminio y madera. Cerámicos Peregrin, en Chau en 735. Y Showroom, acceso norte para nada. Descargar la app de Previsora te conviene. Accede a tu credencial. Información sobre tu cuenta. Más descuentos, más beneficios. Todo en la palma de tu mano. Ya está disponible gratis en Google Play y Apple Store. O puedes escanear el código QR. Descargar la app de Previsora te conviene. En Entre Ríos, cuidamos el agua. Ante la bajante de los ríos, declaramos la emergencia ambiental en la provincia. Invertimos en obras de saneamiento y agua potable para cuidar nuestros ecosistemas acuáticos y mejorar la calidad de vida de las y los centrarianos. Y promovemos, con políticas públicas, el uso racional de este recurso en nuestros sistemas productivos. Con vos, cuidamos el agua. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región. Con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad. Consuma agua nuestra. Accede a tu próximo cero kilómetro con Renault Equip Entre Ríos. La cuota más baja del mercado. Llave por llave. Usados todas las marcas. Nueva dirección. Almafuerte 281. Renault Equip. Estamos abriendo caminos con una visión estratégica. Aportando agilidad, seguridad y ampliando servicios. Una obra que prioriza a los vecinos, su tiempo y que mejora la integración del sur de la ciudad. Una ciudad conectada que crece y se transforma. Municipalidad de Paraná. Él es Mariano. Súper aburrido. Ya no sabe qué hacer. Y él es Mariano. De vacaciones en Chajarí. De vacaciones. Más deania. Más deania. ¡Gracias por ver! Líderes en impermeabilizantes. Encontra en nuestras sucursales las mejores marcas y precios para solucionar todos tus problemas de filtraciones. A todo color, pintamos con vos. Cuando estamos todos juntos, las cosas empiezan a pasar. Pasan los reencuentros, pasa una ronda de mate, pasan las emociones, pasan cosas buenas. Qué lindo es cuando estamos todos juntos. Porque todos juntos hacemos que las cosas pasen. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Viajá a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información, ingresá a flechabus.com.ar Vivienda. Entrega de casas en Tucumán. El presidente Alberto Fernández otorgó las llaves de sus hogares a familias de San Andrés. En esa ciudad, recorrió la obra de la planta depuradora que también beneficiará a los habitantes de Alderetes y de Banda del Río Salí. Economía. Fomento a la industria automotriz. El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el régimen de impulso a la producción de vehículos para la región. El objetivo es fomentar el desarrollo de una industria automotriz que exporte sus producciones. Además, la iniciativa busca que se utilicen cada vez más componentes locales. Ahora tus llamadas al 9-11 tienen respuesta inmediata. El nuevo sistema 9-11 ubica a quien llama automáticamente para agilizar los tiempos de respuesta de policías, bomberos, defensa civil y servicios médicos en todo el país. 9-11 Federal Geolocalizado. El tercer bloque en la cocina del once. La estamos pasando bárbaro en el programa de hoy. Espectacular. Y vos también en casa. Nos están llegando muchísimos mensajes, así que gracias por estar del otro lado. Y te cuento algo, que si te perdiste de algo en este programa tan importante que está Washington, que está Santi, lo podés volver a ver a través de la aplicación del once. Es muy fácil y vos podés acceder a seguir todas las noticias y toda la programación del once desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o en tu tablet. Buscá el once en la Play Store de tu móvil, descarga, instala y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si la vieras en tu televisor. Y también podés buscar tus programas favoritos y volver a verlos cuando vos quieras. Buscá el programa en la columna desplegable de la izquierda. Además, Washington, podés acceder a ver directamente las últimas noticias de la página web del once.com. No te pierdas de ver el once. ¿Dónde estés? ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien que salió eso! Y mirá cómo va a avanzar esto. Es como que lo platicamos, ¿no? ¿Qué tenés ahí, Goyi? Estoy haciendo el purecito, Justi, para acompañar al sábado. Bien. Impresionante. No puede faltar esto. Sí, total. Los hermanos cuesta de cierre en una chamarrita. Muy bien. Totalmente. El pescado necesita mucha agua para navegar. Sí. ¿Sería esa? Claro, claro. La Justi se está cuidando, por eso no le serví. Claro, chico, la única cuerda que tiene que quedar acá soy yo, por lo menos. Navegaría en aguas turbias, ¿verdad? Un poquito nomás. Como Rolly. Que navegaría en aguas turbias. Exacto. Bueno, ahí tenemos el puré de papas, que yo le llamo de cebolla. Bien. Bueno, ¿esto con qué lo sacás? Así, golpecitos. ¿Así? Ah, contra el vidrio. ¿Cómo lo hacés en casa? No importa. No, bueno, hay cosas de la cocina tradicida que no las sé. Perfecto. En la casa revolea el... ¡Claro! La cebollita. La cebollita está ahí. ¿Ya la vi? ¿Hay una cucharita? ¿Puedo usar esta? ¿Puedo usar esta? Sí, o esa. Dale, ahí está. Cualquiera. ¿Esa cebolla no está rehogada? No, curada con agua. No, curada con agua. Caliente. En función de la cantidad de papas. Exactamente. Para sacarle el ácido. Exactamente. Ahí está, ¿eh? Cebollita. Bien. Ahora ponemos sal fina. Sal, perfecto. Sal. Bien. Sal, chifet acá. Muy bien. Sal, chifet. Pimienta. ¿No es moscada tenés? No es moscada, tenemos. No, 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 la moscada es un clásico, ¿no? Como la salsa blanca. Exactamente. Un toquecito de manteca, que todavía está caliente la... Bien. ...la papota. Ahora la buscamos. Ahí está. La buscamos dentro de la heladera. ¿Dónde estaba la manteca? No, tiene que estar acá. ¿La puedo buscar? ¿La puedo buscar? Por favor, esta cocina es... ¿Dónde está la manteca? Encuentra la manteca. Impresionante. Un poquito de pimienta. Muy bien. Ha desaparecido la manteca. A mí me gusta mucho la pimienta. Sí. Me encanta. Queda bien. En pequeñas cantidades, ¿no? Y yo le pongo mucho. Bueno, le pones mucho. A mí me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta la comida picante, Rolly. Está bien, papá. Si no tenés pimienta en la vida... Pero, por supuesto. ¿Está bien o más? Y vamos a probar. ¿Te parece? Sí, dale. ¿Tenés un tenedor? Sí. Yo hago así, la pincho y se la paso un poquito por la papa. Mirá, para que se vaya mintiendo. Para que se vaya mintiendo con el calor de la papa. Estas son técnicas, de verdad. Eso es un washi tip. Un washi tip. Un washi tip, claramente. Va revolviendo con el tenedor. ¿Querés revolver, Justi? Por favor, placer. Muy bien, Juanita. Mientras, yo le voy a poner el toque especial que va a tener esto. ¿Hay oliva acá? ¿Este es oliva, Santi? Dale, sí. Apenas, ¿eh? Muy bien. Oye, pero qué lindos los delantales que tienen puesto Washington. ¿De dónde son, Rolly? Mirá qué lindos los delantales que tiene Washington, que tiene Santi. Son de Pini Mandiles. Pueden buscar así en las redes sociales. Pini Mandiles tiene promociones para el Día del Padre. Son espectaculares, personalizados. Les pueden poner carita, les pueden poner palabras. Muy bien. Los que ustedes quieran. ¿Quieres mandar un mensaje a mis hijos para el Día del Padre? Sí, sí, lo arruiné, Washington, ya sé. Necesito un delantado. ¿Qué hizo? No, mentira. Se me pudo retirar y bueno. Y sí, es la idea que se derrita. No, estoy esperando que me veas, Washington. No, pero que yo te vi, entonces habrá que mezclar todo, si no. Me gusta la de la cebollita y la de la manteca acariciando la papa. Sí, qué lindo. Santi, a la pelota, ¿cómo lo haces vos? Acariciarla. ¿La acariciás? Ya, la acariciás. Dijo Diego, la envolvé, ahí Leo, ¿eh? La envolvé, la envolvé. Exacto. Pasá el pie, ahí, 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 dijo Diego. Hay que hacer un programa de cocina y de fulbo. Sí, totalmente, fulbo. Un gran programa de cocina y de fulbo. Sí, me gusta, me gusta. Bueno, ya me agité de... Sí, dale, 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 dale con el fulbo porque... Yo ni te vi. Y ahora viene el toque especial. A ver. Mostaza. Merlo. Macasa Merlo. Y una pescita para esta. Acá. ¿Eso es crema? No, es mayonesa. Son mayonesas. Guashi, te hago una pregunta. Sí. La mostaza Merlo, ¿la pones de una o paso a paso? De una. Es buena esa. Es buenísima. Es muy buena. Lo he entrevistado a Mostaza Merlo. Ah, sí, mirá. Sí, sí. Buena onda, Mostaza. Sí. Toca la boca, sí, viste. Sí, sí, sí. No puedo decir nada. Sí, sí, sí. No puedo decir nada. Bueno, bueno. Esto es una cosa... No, debe estar espectacular. Me muero por probarlo. De locos. Ya está, no necesita más nada, o sea. No, no, ya está. Esto lo guardamos acá calentito. Sí, regolamos un poquito más, Sandino. Dale. Un poquito más, mientras yo voy a empezar a... Cortar. Exacto. Voy a postear... Bueno, voy a decir dos cosas de los pescados... A ver. ...para hacer fritos. Todos se pueden hacer fritos. Todos, sí. Por ejemplo, la boga que tiene escama, que se hace a la parrilla, también se puede hacer frita. A contrapelo, digamos, a contra escama le sacás un poco y hacés la boga frita, es exquisita también, porque generalmente es a la parrilla. Pero generalmente lo que se usa para el frito es el bagre. El bagre. En sus distintas expresiones. Sí, sí, sí. Bueno, mis favoritos para el frito son, en este orden, mandúe o mandubí, patí, que es el que estamos viendo en imágenes, y el amarillo. Bien. ¿Sí? El amarillo es el que sale más en invierno, ¿no? Sí. ¿Me podés guardar el patí para mí? ¿Puede ser? Sí, como no. Perfecto, gracias. Bueno, primero lo que hacemos es sacarlo a la cabeza. A mí, ¿qué pasa? A ver, miren bien esto, ¿no? Vos podés comprar el pescado en la pescadería, ya te lo dan posteado. Sí. Exactamente. Bueno, a mí me gusta postearlo yo. ¡Ay, por favor, Washington! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Pegame y decime, Marta! ¡Qué miedo! ¡Dale, dale, dale! Y hay dos teorías. Algunos a los peces le sacan el pico para hacerlo a la cabeza. ¿Se lo podés? ¡Ay, Washington! ¿Se lo podés? Se asustó, se asustó, ¿eh? ¡Ay, por favor! Sacar o no. Como vos quieras. Muy bien. Yo a veces te lo saco. Al once le vamos a pedir una cuchilla porque me acaba de destruirla. Una tabla nueva. Me acaba de destruirla. Yo te pregunté antes. ¿Sí o no? Me acaba de destruirla. Te pregunté antes y me dijiste, usá la mía, dale. Bueno, dos cuestiones más. Sí. Dos cuestiones más. ¡Qué rico! La cola vuela. Esa es la actitud, loco. A mí las postas me gustan más bien finitas. Ajá. A mí también. Esto tiene que ver con la cocción. Porque la posta grande le queda mucho más... No sé el término televisivo, Santi. En la costa le decimos sancochado. Exactamente. Sí, la gente en casa es como nosotros. Bueno, ya tengo miedo, ¿viste? Es como que se arrebata si es muy gruesa. Exacto. Claro. Exacto. O sea, se cocina por afuera y por adentro más o menos. Yo no quiero ser macana acá y... No te lo hagas a cortar. Dale, dale, dale. No, no, no. Dale con fe. Dale con fe. Estamos en vivo. Ahora no lo podemos echar para atrás. No, no. Digo, para cortarme el dedo. No, por eso. No, no, no. No, con mucho cuidadito. Mirá qué bien que está. No, no, no. Es un eximio. Bueno. Otro washi tip que voy a decir. Este lo perdí mi viejo. A ver. A ver. Para que la grasa... Yo hago mitad grasa, mitad aceite. Bien. ¿Sí? Ya le pusimos acá para que la gente sepa mitad grasa, mitad aceite. Sí. Detalle importante que la grasa o el aceite no se quemen. Es decir que se pase de calentura porque si no... Ahora está muy caliente. Exacto. Tengo que bajarlo un poco, Santi. Vamos a bajarlo. Un tip para la grasa, para saber si está... A ver. Yo he dejado el diente de ajo. Bien. ¿Vos pones un diente de ajo en la olla? Mirá. Tuqui. Si flota, si hierve, que no flota todavía. ¿Está? Está perfecta. Está perfecta. Ahí está. Ese es el punto para empezar a creer. Exacto. A ver, pero ¿cuál es el punto? Lo tirás al ajo y si sube, está perfecta. Exactamente. Ahí está. No lo sabía eso. Bueno. Y la otra... Yo le metí el dedo. No lo sabía. Bueno, la otra. Si no querés que haya mucho olor a fritura, le pones una cabeza de ajo que te absorbe el olor. Mirá. Ay, está como lo me dijiste antes. Pero ahora lo único que es tortas fritas no puedo hacer ahí. Es un contentio de guachitis. Es un contentio de guachitis. No, no, no. Hombre, acá. Y la cabeza al medio. Ahí está. Ahí. Listo. Bueno. Todos se ponen en una fuente. Justine, acerca la fuente. Sí, por favor. Perfecto. ¿La pasás por harina, guachi? Sí, yo la paso por harina. Si no tenés harina, la podés hacer igual. Acá. No pasa nada. ¿Dónde? Acá. Vení, vení acá. Perfecto. Si querés, anda pasándola por ahí. Ah, no, porque tengo que condimentar primero. ¿Querés que le tire un poquito de sal? Yo pongo todo junto. Bien. Y después lo condimentás. Exactamente. Vale. Y acá está el mandúe. ¿Sí? Ay, por favor. Qué rico el mandúe. Qué asusto. Este es el más rico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mandúe come mojarritas. Come carne viva. Come carne. Es un pescado que no tiene absolutamente nada de grasa. Es el pescado más magro del río Perná. Mirá vos. Ah, mirá. Qué rico. Es muy rico entonces. Me encanta el mandúe. Estas cabezas no las vamos a usar. Porque son muy grandes. ¿Pero se podría utilizar? Se puede. Hay gente, tiene mucha carne y mucha gente le encanta comer la cabeza del pescado. Sí. Lo que yo hago para la grasa primero, para ir quemándola, lo primero que hago son las cabezas. ¿Para qué? Para que la grasa y el aceite tomen gusto al pescado. Ah, bien. Entonces primero pongo las cabezas. Así que si querés sentir, para quemar un poquito ahí, le pongo un poquito. Y le mandamos nomás. Exacto. Qué cancha, por favor. Para que vaya. ¿Puedo? Washi, ¿la cabeza se puede guardar para hacer una sopa, por ejemplo, de pescado? Eso. Bueno, ahí como no tenemos tanta, yo lo hago mitad grasa, mitad aceite. Bien. Cuando no tenemos tanto, sí, hay que tener cuidado, por ahí tiene un poquito de agua, salta. Hay que dar la vuelta a la puerta. Ahora se... Si es una olla más grande, queda sumergida y no pasa nada. Muy bien. Washi, te preguntaba si la cabeza se puede guardar para hacer una sopa, por ejemplo. Sí. Lo que se hace mucho también, por ejemplo, con el surubí, es ensalada con la cabeza. Ah. Es un pescado más grande, la cabeza más grande. Qué rico. Tunu, le vamos a pedir un poquito más de aceite a la Tunu. Dale. Bien. Esta es la medida que a mí me gusta de la posta. Washi, ¿y quién es el que mejor cocina en tu familia? Yo, obvio. No, dale, dale. Lejos. Siendo humildes, vamos, vamos. No, mi esposa. Muy bien. Andrea. Andrea, sí. Es increíble. Qué genia. Aparte, viste, vos decís, ¿qué podemos comer? No sé cómo hace, pero saca cosas. Tiki, tiki, tiki y ya está. Hace magia. Sí, es verdad. Y es en la cancha del día a día. Es muy bueno. Pero generalmente la mujer que cocina tiene esos tips, ¿no? Sí. No, me río. ¿Verdad? Cada vez que agarra la cuchilla, la cuchilla se corre. No, lo que pasa es que yo la voy a defender a mi compañera. Sí. La última vez, la última vez tuvimos problemas. Y pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Una explosión. Una explosión de sabor. Ay, no. Sí. Puede pasar. Puede pasar. No importa. Todo puede pasar. Llame, Washi. La cuchilla no va para Santi. Washi, voy a ir salando. Sí. Porque nos quedan cinco minutos. Y ya para ir... Sí, sí, claro. Así nos aprovechamos que el aceite está caliente. Una cosita. ¿Me revisan el sábado? El sábado de acá, te lo estoy mirando, está perfecto el sábado. Bueno, porque después tenemos que poner el queso y el mejunje. Está perfecto. Ah, qué rico. Bueno, voy a cortar estos dos nada más, ¿sí? Dale. Miren lo que es la carne blanca del mandúe. Miren la diferencia del color. Qué cosa rica, por favor. Tenés razón cómo cambia de color. Bueno, a ver, a ver, vos sabés que estás llegando muchos mensajes. A ver, sí, sí. Lo decíamos hoy. Vamos a leer algunos mensajitos. A ver, ¿qué dice la gente en este horario? A ver. Escuchá cómo entran, ¿eh? Mirá. Ahí llegamos. Ahí sigue. Hola, equipo de la cocina. Qué grande Guay cocinando. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Cortito el mensaje. Cortito como... Y no necesito decir más. Qué grande Guay ya está. Buenos días, gente. Buenos días, gente linda. Gracias por los tips. Buenos días. Están muy buenos. Saludos a Guay y a todo el equipo. Hoy voy a Puerto Sánchez a buscar pescado. Olvídate. Muy bien. Vaya que la consiguién. B, B, B. Buenos días a la cocina del once. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Los menos siempre. Vamos, patrón. Vamos, negro. Facundo de barrio Paraná V. Vamos, Paraná V. Vamos. ¿Dónde está la pimienta? Ahí va. Se vuelve en el corazón. Dice que para cocinar necesitás como una música alegre, ¿no? Ah, sí. ¿Qué escuchás vos, Guay y vamos a cocinar? Yo escucho de todo. Mucho folclore, cumbia y rock. Ah, bien. Pero me gusta ahora el RKT, me encanta. Yo me adapto. Sos amplio, digamos. Bueno, y así lo mezclo yo. Allornado. Claro. ¿Qué le pusiste ahí, Guay? Sal y pimienta, nada más. Sal y pimienta y lo mezclo así. De este le echo mucho. ¿Por qué? Porque el pescado tiene que estar bien incontimentado. Así no hay cosa más fea con pescado de sabrillo. Sí, claro. Sí, claro. Y ahí lo están anhelando Santi, que es un crack, ¿verdad? Mirá, muy bien. Con esta estamos joyitas. ¿Entra una más? Una más. Una más. ¿Y lo ponemos más acá? Por favor. Perfecto. Fritanga en la tele. Esto es una cosa de loco. Mirá, vamos a limpiar. Ahí Control nos está diciendo para irnos. Yo te propongo lo siguiente. Sí. Porque el pescado está perfecto, en el momento perfecto, para ponerle las cositas que vos querés. ¿En el horno? Yo te voy a correr esto. Sí. Y traemos los dos. Dale. Vamos a limpiar un poquito acá. Dale. Traemos los dos pescaditos y ya lo terminás como con lo último. Dale. ¿Te parece? Justi, ¿en qué momento puse el... Ah, acá pasa todo en la cocina. No vi. La pasión de la televisión. La joda me dice un poco de miedo, Washi. Ahí va. ¡Ah, está, está! Me encantó. No, porque podés salpicar la ropa también. Pero sí, por eso. Tenés cuidado. Qué rápido. Esto ya está, papá. Y rápido en tiempos televisivos. Mirá lo que es esto. Esto es en tiempo real. O sea, no está. No hay momento para poner las cosas bien. Esto no está inventado, nada. Por el color. ¿Por el color? Viste que hoy estaba como rojito. Fíjate vos. También podés saber. Y probando, ves, así levantás. Y se despega la carne de lo que es la escama. ¿Sí? ¿En cuál acá? ¿En esta? ¿En cuál estoy? ¿En este o en este? Acá. En este. Ahí está. ¿Ves? ¿Ves? Ah. Eso quiere decir que se estaría, digamos. Eso ya está. Sí. Cinco minutitos con el quesito. Cinco minutos y nada más. Cinco minutos y nada más. Na, 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 na. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este lo vamos a hacer gratinado. Sí. Bien. Esta parte para el que le gusta gratinado. Perfecto. Queso y nada más. Queso y nada más. Este lo vamos a hacer al Roquefort. Guardalo un poquito a Tommy el gratinado. ¿Al Tommy? Sí. Bueno. A Tommy le encanta el queso. ¿Al Tommy Tomás? Sí. ¿Al Tommy Tomás? Un grande el Tommy Tomás. Sí, un grande. Muy bien. Muy bien. ¿Nahuel come también o no? Nahuel no come. Sí, queso come. El queso gratinado. El queso gratinado. Y esa es la mezcla que se le doy. Y este es el mezcú unje, chicos. Me encanta que le digas mezcú. Ay, pará, me olvidé el toquecito de vinagre acá. Ahí está. Le pone el Roquefort arriba del queso. Dos chaladitas. Exacto. Muy bien. De león. ¿Qué tenía Guasi? Esto tiene... Cebolla. Cebolla. Cebolla de verdeo. Correcto. Pimiento. Exacto. Ajito. Exacto. Y un poquito de lo verde. Muy bien. Y perejil. ¿Le pusimos el perejil o no? No. ¿Todo está el perejil? Ahí está. Ah, por favor. Por favor. No olvidamos de picarlo, Santi. Vamos a picarlo. ¿Podés picarlo? Sí, más vale. Dale. Ahí está. Eso. Lo piquito tenés. Hoy se come pescado, vieja. Hoy es el show del pescado a través de Washington, Marisco y Santi. Pero Santi pica el perejil más rápido que caniche. Si vos me pedías a mí, lo tenías para... Mañana vamos a comer el perejil. Pero mañana. Es más rápido que esquivel, guayito. Está el Juanchi esquivel. Oh, mira lo que es. Esto, por favor. Qué ricura. Dejale un lado sin... Este nada. Sin menjunje. Este va para el limón, nada más. Perfecto. Una boya mujer que tenés que ir a Día de Noticias. Ya, pobre Dani. Esperame, Dani, ya voy. Va con un plato, Dani. Llega a las tres. A las tres, guayito. Bueno, tuve un inconveniente. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Bueno, yo voy a meter ya este que va a gratinar. Exacto. Arriba. También te controlo las postas, Santi. Ay, qué cheta que es esta pinza, Santi. Muy cariño. No esperaba menos de vos, eh. Pero mirá qué programa que estamos teniendo. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos a ir a la última pausa, chicos. Cuando volvamos, guayito, ¿prometés preparar todo esto? Obvio, papá. Le vamos a meter dientes como loco. Me encantó. Vamos a la última pausa, la cocina de los dos. Ya venimos. Solo para ti. Dame cinco minutos y así sabrás. Que sos mi mundo, mi amor, mi paz. Desarme esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, no me des. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once. Desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Busca en la Play Store de tu móvil, El Once. Instalive. Disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de El Once.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pidas de ver en El Once, estés donde estés y siempre. El Tramo final de La Cocina del Once. Con este pescado frito, pescado al horno. Todas las variedades que hizo el señor Washington, Marí, con un ratito, la probamos. Estamos ya casi en el final, Washi. Ya estamos. Tenés que ir ya en medio día de noticias, pero por favor, sacándonos la comida. Sacándonos la comida y andate. Cambiarme la camisa nada más. Dejándonos la comida y andate. Bueno, ¿querés comer? Bueno. Queremos comer. Bueno, miren lo que están estas postitas de Pati de Manduvé. Les voy a contar una infidencia. En el postre probamos ya. Sí. En el postre. En el corte, quise decir. En el postre. Miren lo que es esto. No, mirá lo que es espectacular. Producto final. Tremendo. Por el amarillito ahí. Rapidísimo, Washi. Tremendo. Ahí. Tremendo. Saco una más y me voy para... Saca una más. Y andate al horno porque eso está... En el horno hay asado, decía el meme, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, miren lo que es esto. No. Es impecable. ¡Vamos, Washi! ¡Vamos! Y hay algo más en el horno. A ver, Washi. Y en el horno tenemos los sabalajes. Ta, ta, ta. El sabalete. No, mirá ahí. Ta, tan, ta, tan. Por favor. No, no, me muero. Sabalito gratinado. ¿Lo pongo para acá, Santi? Sí, ponelo ahí adelante. Mirá, ahí adelante. Y lo cucharíamos ahí. El gratinado, sí. Porque yo, por ejemplo, pongo un cartón. Y la entrada ahí. Chama, vale. Bueno, por supuesto. Bien isleño. Bien isleño. Exacto. Perdón, Washi, la última pregunta del programa del día de hoy. Sí. El pescado frito se come sin ensalada absolutamente, solo y con pan. Sí. Si querés poner ensalada, le ponés ensalada, ¿eh? Sí, pero... A mí me gusta así con limón. Sí, a mí también. Por ejemplo, ¿ves? Y con pan y ya. Es por ejemplo. ¡Rica! ¿Limón? Mirá, mirá. Ta, que... Este es poquito porque tiene queso. Ahí está. ¡Qué rico! Y la postita, miren lo que es esto. ¿Verdad? Postita de pescado frito y pescado al horno. ¡Esta varela! ¡Espectacular! Con roque, sin nada, con roquefort y con queso. ¡Aplausos para el chino, Washi! Washi, te pasaste, aceptaste el desafío, viniste a la cocina del once y mirá todo lo que nos hiciste, estamos muy contentos. Con creces el desafío, cumplió con creces. Muy rico, la verdad que es muy rico. La verdad que es muy rico. La probenita, te sentiste cómodo, lo pasaste bien. Me sentí espectacular, realmente hay un buen ambiente, se nota y eso es lo que se transmite a través de la pantalla. Bueno, cuando vos quieras entonces podés volver, ¿eh? Bueno, aparte me gustó el equipo porque no estás solo cocinando. No, no, no. No, no, no. Hay que hacer exteriores, hay que hacer exteriores y hacer un asado. Me gustó, y un pulvito. Bueno, y aquí te desafiamos hoy, Washi, ¿qué decís vos? Ah, vos tenés que pasar la posta, ¿verdad? Yo se lo voy a pasar a Danisa Todoro. Ahí está. Mi compañera me dio de noticias. Ahí está el desafío a Danisa para que vengas a cocinar también con nosotros como hizo Washington, que nos sorprendiste, Washi. Nos sorprendió el señor Washington. Me gustó. Me gustó, muy bien. Me gustó, muy bien. Bueno, gracias por venir. Saque eso porque se va a quemar. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Gracias por habernos acompañado. Nos mandan su mensajito y nos cuentan cómo lo pasaron hoy en la cocina de la once. Que tengan un hermoso día. Chau, 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 chau. No te olvido como a Dan y Eva y su manzana. Siempre nos hemos escondido solo para sacarnos las ganas. Escápate de tu marido. Sé que la culpa a veces nos gana. Pero si el fuego está encendido, no hay nadie que nos apague esta llama. No nos importa poco hacerles este daño. Nadie de nosotros va bien. Pero son tus encantos los que me obligan a pecar y ser infiel. Una, otra y otra vez que nadie se entere. Va escondido este dolor. En nuestra vida hay situaciones y cosas que suceden cuando emprendemos un camino. Y cosas que suceden que no estaban en nuestra agenda, en nuestros pensamientos, pero pasan. En la palabra de Dios encontramos también respuesta a estas cosas. Y también encontramos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron en un tiempo de esta vida, igual que nosotros. Y le han sucedido cosas buenas y cosas que de repente no estaban en sus planes. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 49, verso 22. Habla de José, el hijo de Jacob, el hijo número 11 de esta familia, que tenía un propósito Dios para con él. Pero en el desarrollo de su vida han sucedido cosas que no estaban en sus planes. Y dice la palabra de Dios que José era rama fructífera, fecunda junto a la fuente de agua. O sea, habla de que era un muchacho de 17 años, muy joven, con un propósito extraordinario de parte de Dios. Ahora, si miramos la vida de José, en el desarrollo de sus días...